En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de Corn Island y el blot Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar quema el cielo las estrellas En un lugar que me dio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugara más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sur Hielo da sal, besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tienen ni ojos, pero sabrá que No tienen ni ojos, pero sabrá que En un lugar donde el agua alza volcanes Y el tiburón hizo nido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia mortal Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar ¡Ay, la, 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 la ani! Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay Nicaragua, Nicaraguita Recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote Y el jocote tronador Más dulcita que la frutita del tibuilote Ay Nicaragua, Nicaraguita Mi cogollito de pi y maíz Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Esto saliva la estre y dulcita Como la savia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con alegría todos los días Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de diriante Ay Nicaragua, sos más dulcita Que la mielita de Támagas Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita Yo te quiero mucho más Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, 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 Nicaragua